Digo que el día de ayer hubo muchos eventos en Monterrey, pero vamos primero con Carol Sevilla, esta chavita que bueno la conocemos por su papel en la serie Soy Luna. Bueno, llegó a la ciudad de Monterrey en un conocido recinto del Parque Fundidora, donde fueron 3 mil asistentes. Oiga, les quiero platicar que bueno, muchas de las niñas que estaban ahí presentes y los chavitos también que la siguen, pues querían escucharla con los temas de Soy Luna. Bueno, pero desgraciadamente ella tuvo que interpretar algunos covers, que bueno, como corre, nada de esto fue un error y equivocada, entre otros covers de otros artistas que muchos de nosotros ya conocemos. Las chavitas tenían la intención de ir a ver y escuchar los temas de esa famosa serie, tú estuviste ahí Liz. Sí, ahí estuve con Sofía y con sus amigas de la escuela y ¿sabes una cosa? Yo también me quedé con esa intención porque de plano a excepción de los covers no me sabía ninguna canción y las niñas también pues eran puras canciones pues nuevas. Que no conocían ellas. Claro, fueron 3 mil asistentes a este evento, sabemos que la niña guitarra sí la está armando en grande como jurado en Pequeños Gigantes, es una nueva plataforma para ella. Pero bueno, oigan, pues hay un... ¿Por qué no cantaría las canciones a mí? Se me hace que por los derechos porque es de una compañía y pues obviamente no puedes lucrar porque ella se está presentando tal como es Carol Sevilla. Oye, pues nace una estrella porque les platico que nuestra intención era preguntarle con respecto a su nuevo protagónico en Quinceañera. Sabemos que habrá un remake y ella será una de las protagonistas junto con Ana Paola. Bueno, tenemos imágenes donde fuimos a buscarla a un conocido hotel allá en San Pedro, donde bueno, ahora sí que como una gran estrella, ahora sí que fue traída con seguridad y ahí estamos viendo las imágenes. ¿No te dieron oportunidad, amigo? Fíjate que no porque la traían muy custodiada en este hotel en San Pedro.